Nos aproximamos al futuro, al lugar donde puedes hacer realidad tus sueños. Mis amigos, ¿dónde están? Los buscaré. Allí está Gabriela. ¡Mira lo que puedo hacer! ¡La, la, woo! ¡La, la, woo! ¡Corte, corte! ¡Ey! Esto no es un colegio, es una universidad. 3, 2, 1... Hola, yo soy Cristian. Y yo soy Blaydey Suárez. Y estamos aquí para que conozcamos, exploremos y traspasemos fronteras. Ahora nos encontramos en el edificio Gilberto Bustamante, pero a los unacenses nos gusta llamarlo edificio central. Esto es algo así como la matriz de la UNAM. Aquí hacemos todo lo relacionado con admisiones, matrículas, pagos, bienestar estudiantil, vicerrectoría académica y tesorería. Y eso no es todo. También podemos encontrar algunas oficinas de la gerencia de la universidad, como planeación, internacionalización e imagen institucional. Ahora nos encontramos en la recepción del edificio central. Cristian, tú tienes un lugar favorito en este edificio, ¿no? ¿Cuál es? Sí, sí, que hay en el tercer piso, la biblioteca. Y mientras Cristian va a la biblioteca, yo les voy a presentar a un invitado bastante especial que quiero que conozcan. Hola, doctor, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a tu casa. Gracias. Doctor, yo le quiero contar algo hoy y es que hay muchos jóvenes de diferentes lugares del país y también del mundo viendo esta transmisión. ¿Usted qué tiene para contarles por qué deben venir y vivir la UNAC? Vivir la UNAC es la decisión más importante que hayas realizado en la vida. Es verdad que hay muchas buenas universidades, pero solo hay una que te ofrece una verdadera educación superior. Aquí aprenderás a desarrollar al máximo tus habilidades como profesional y desarrollarás también el pensamiento crítico y todas tus capacidades. Sin embargo, aquí también aprenderás y desarrollarás la vida integral en el aspecto social y espiritual. Este es el lugar para aprender a trabajar en equipo, para desarrollar tu liderazgo y para ganar amigos para toda la vida. Pero no solo eso, aquí encontrarás profesores que te ayudarán en tu desarrollo espiritual. Por todo eso, este es el lugar para ti. Ven y vive la UNAC. Ahora estamos en la biblioteca. Es uno de los lugares preferidos de los unacenses. Encontrarás un espacio tranquilo y agradable para estudiar y también una galería hermosa de arte de dos de los mejores artistas a nivel de la iglesia adventista del séptimo día. Además, ¿alguna vez has visto esta imagen? En el segundo piso encontrarás salas como la Elena G. de White, hemerotecas, revistas, además de cuatro salas de estudio con una vista espectacular al campus y un ambiente ideal para preparar tus exámenes, realizar trabajos de forma grupal. Pero, si eres de los que te gusta estudiar a solas, tenemos nuestro primer piso, cubículos de estudio personalizados. También podrás utilizar los recursos bibliográficos de todas las áreas disponibles para ti. Nosotros consideramos que la educación debe ser como el ser humano, integral. Además, tenemos algo fundamental y es el cuidado y preservación del medio ambiente. Y es por eso que aquí no se nos escapa ninguna fecha para celebrar. Día de amor y amistad, día de la mujer, día del hombre y muchos más. Y no es por asustarlos, pero incluso hasta su matrimonio se podría estar celebrando en este lugar. Muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿y yo en Medellín dónde voy a vivir? Bueno, aquí les tenemos la solución. ¡Suscríbete al canal! Este es el edificio Bolívar Rave. Aquí trazarás tu historia y te convertirás en todo un profesional. Además, estamos seguros que vivirás experiencias que te harán recordar tu vida universitaria. Encontrarás nuestras aulas, laboratorios y facultades. Aquí en el Auditorio GW Chatman, los unacenses brillan, porque aquí realizamos todos los eventos académicos y culturales de la institución. Aquí celebramos la típica feria de las colonias. Días patrios, seminarios, conferencias, grados, conciertos, entre otros. Si tienes talento con el canto, Te giré tocando una puerta más. O te gustan un instrumento en específico, este es el lugar donde puedes explotar todo tipo de habilidades. Además, te brindamos cursos relacionados con el rollo de la música. Además de explotar tus talentos, como has podido ver. Libre soy, libre soy, no puedo cruzarlo más. Libre soy, libre soy, libre más sin vuelta atrás. Libre soy, libre soy, libre soy. Aquí en la academia, los estudiantes de licenciatura en música ven sus talleres, clases, realizan recitales, incluso hacen encuentros musicales con otras universidades. Esta es la iglesia más joven y diversa de Colombia. Sábado tras sábado, nos congregamos en este lugar para alabar y adorar a Dios. Pero aquí también se realizan semanas de oración, campañas evangelísticas y programas espirituales que durante el año preparamos para ustedes. Y para los que nos puse a encontrar todo en un mismo lugar, les contamos que Mercaunat es nuestro supermercado y se encuentra ubicado dentro de nuestro campo unidad. Aquí podrás hacer transferencias bancarias, pagos, encontrar elementos de primera necesidad y por qué no, matar ese antojito. En nuestro campus universitario contamos con cinco reconocidas industrias, Vita Rico, Icolpan y Paz Itálica del sector alimenticio. Estas fueron creadas inicialmente como talleres, pero fueron creciendo y hoy son escenarios de práctica e industria que distribuyen sus productos alimenticios en todo el territorio nacional a través de grandes cadenas de supermercados nacionales. Y dos industrias más, ConfiUNAC del sector textil y nuestra litografía UNAC que se encarga de imprimir y distribuir textos con los que algunos de ustedes ya están familiarizados en su iglesia. ¿Se acuerdan que les mencionamos que nuestra educación es integral? Pues nuestro campus también. Por eso en la UNAC contamos con seis canchas deportivas, fútbol, microfútbol, basquetbol y voleibol. También contamos con un instituto prestador de salud IPS universitaria, donde podrá ser atendido por profesionales de la salud. Además, muchos de nuestros estudiantes de los diferentes programas pueden realizar sus prácticas profesionales aquí. Esto es Vive la UNAC, conoce, explora y traspasa fronteras. ¡Te esperamos! Arrebat web Abogá cate ,